Flor y Canto presenta Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acosarlo Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada Levántate y ponte ahí en medio El hombre se levantó y se puso en medio Entonces Jesús les dijo Les voy a hacer una pregunta ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista todos los presentes, dijo al hombre Extiende la mano Él extendió y quedó curado Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí Lo que iban a hacer a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues querido amigo, yo te he dicho Desata, rompe con tus ataduras Y bueno, pues vemos que esto es lo que el Señor Jesús hace Porque esta persona paralítica de su mano no la podía mover Queda curado Y no deja de llamarme la atención Por un lado el conocimiento que el Señor Jesús tiene del amor del Padre hacia Él Y también del amor que tiene para la humanidad entera Para todos, incluidos los fariseos Y ciertamente para este hombre cuya mano es curada Yo no sé si se dan cuenta ustedes Pero creo yo que hay una atadura en los fariseos Que van a ver al Señor Jesús Precisamente acechándolo Para ver si curaba en sábado Y tener así que acusarlo Eres un poquito de esos que andan criticando a los demás Que siempre estás fijándote Y buscando el negrito en el arroz Bueno, pues si te acercas al Señor Jesús Realmente se te puede quitar O se nos puede quitar Esto de ser tan meticulosos En relación a lo que los demás hacen Y criticarlos Y ser con nosotros manga ancha ¿Verdad? Así decimos aquí en México Fíjense que dije así muy cariñosamente Meticulosos Pero de repente somos medios metichos O metichones, ¿verdad? Y queremos corregirle la página al otro Al esposo, a la esposa Al hijo, al tío A la abuelita, a la mamá Al maestro, al compañero A la persona que está en la fiesta Que hacen de... Ay, querido amigo Rompamos esas ataduras Que nos impiden mirar con amor A aquellos que nos rodean Y entonces, efectivamente Y yo quiero decirte que cuando Hay alguna persona que es muy criticona Con los demás Es insegura ¿Por qué? Porque dirán Si así critico a estos ¿Qué no dirán de mí? Y entonces Quien critica mucho Se cuida mucho las espaldas Y es rígido No es feliz El Señor Jesús Ya lo he dicho Nos enseña a ser felices Hace unos días Decí, es que El Hijo del Hombre Es dueño también del sábado No, yo no puedo Saber qué es lo que van a decir los demás Yo no puedo saber Si lo que yo hago O digo Les cae bien Les va a gustar Pero lo que sí sé Es que puedo hacer las cosas Con la mejor de las intenciones Y que Pues para hacer el bien No debo de tener miedo Ciertamente quizás La única inconveniencia sería No quiero molestar al otro Pero en bien No puedo dejar de hacerlo No debemos nunca dejar de hacerlo Y de esa manera Entonces Aprendemos a ser libres A tomar decisiones A ser más seguros Incluso Aquí Los neurocientíficos Nos dicen que Cuando estamos así A las vivas Y enojados Y molestos Nos aumenta el cortisol Y el cortisol Hace que no podamos dormir Que nos sentamos cansados Que nos duelen Todas las articulaciones En cambio La persona que es Libre de equipaje Que es ligera Pero porque ama a Dios No porque es indiferente No Sino porque ama a Dios Pues se le nota feliz Se le nota que La dopamina Esta hormona de la felicidad La tiene Pero bueno Al máximo Me encanta la ciencia Porque de alguna manera Me da la oportunidad De darle argumentos Algunos De porque Seguir la palabra de Dios No necesitan Esos argumentos Pero que bueno Que efectivamente Aún la ciencia Nos dice Que aquellos Que tenemos fe Somos más felices Somos más sanos Porque La presencia Del Señor Nos lleva a romper Las ataduras Del odio Del egoísmo Del resentimiento De los celos De la envidia Y otras cosas más Si queridos hermanos Que bueno Que formamos Parte del club Del Señor Jesús Que bueno Que formamos Parte de aquellos Que estamos construyendo El reino de Dios En nuestras vidas En nuestras familias En nuestra comunidad Y gracias Queridos amigos Ramón Ortiz Elia Aguilar Lulu Horta María del Rosario Díaz María Guadalupe Lucia Cortés Lucy Chimal Gracias por sus comentarios Jesús Que todos te conozcan Y te amén Es la única recompensa Que quiero El Señor está contigo La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descenda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén